La oportunidad que me da el pastor de estar aquí, el pastor Juan Carlos Rivera. No teníamos el gusto de conocernos personalmente, pero ahora nos conocemos. El domingo el pastor Orlando Sayas estuvo conmigo en la Ciudad de México. Tuvimos tres días de congreso, un congreso que nosotros durante más de ocho años llevamos, el cual lleva por nombre Visible. Y él, nosotros como pastores tenemos más de cuatro años mentoreando la iglesia del Siloé, allá en Denver, Colorado. Y el pastor, hemos estado entrenando líderes, capacitándoles en células. Y a él le llamó la atención el congreso que tuvimos y se aventuró a ir con un grupo de muchachos y de hermanos a la Ciudad de México a ver lo que estamos haciendo. Y bueno, fue una gran bendición. Yo en el domingo me dice, pastor venga, quiero por teléfono presentarte al pastor Rivera. Y bueno, aquí estamos. Esa llamada nos enlazó y aquí aproveché poder estar aquí. Casualmente, creo que no hay casualidades. Tome su asiento, por favor, en el nombre del Señor. No hay casualidades porque de alguna u otra manera Dios siempre une nuestros corazones. Entonces, vine por una invitación de la Iglesia de Verdad y Vida Garden Grove aquí en California. Nosotros pastoreamos de Iglesia de Verdad y Vida en la Ciudad de México. Yo quiero que reciban un fuerte abrazo de la Iglesia, de mi esposa, la hermana Gris, mi hija Eliet y de los hermanos. Ahorita acabo de compartir también ahí en mis redes sociales y en los grupos que tengo de la Iglesia que voy a estar aquí. Así que los van a estar viendo también a ustedes aquí a través de sus redes sociales. Y bueno, nos sentimos muy contentos porque siempre he dicho que las coincidencias no existen. Existen diocidencias, pero coincidencias no. Y creo que Dios siempre trae a nuestro corazón el poder hacer, conocer a otros hermanos en la fe y poder ser de bendición para que la gloria del Señor siga extendiéndose. Y yo quiero aprovechar este tiempo. El pastor me dijo que no era como una reunión como tal. Él me comentaba que era un tiempo como de... Le vine y le dije, ¿cómo vengo, pastor? Le digo, ¿puedo irme un poquito casual? Y bueno, casual en México es irnos un poquito más holgados, un poquito más libres. Y bueno, aquí estoy para poder servirles. Y bueno, sin tanto preámbulo, yo quiero que me acompañe, por favor, a abrir la Palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Apóyeme, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, libro del profeta Ezequiel. Y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Yo voy a utilizar la nueva traducción viviente. Yo sé que usted generalmente utilizamos mucho la Reina Valera. Pero yo quiero que podamos escudriñar un poco la Palabra de Dios y profundizar en lo que el libro de Ezequiel nos habla. Es un texto que muchos de nosotros tal vez hemos escuchado y que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado en alguna predicación o el pastor nos lo ha enseñado. Quiero que pongan mucha atención y que me permita durante unos minutos hablarles de este título en este momento que le puse a este sermón. Jesús habla vida. Diga conmigo, Jesús habla vida. Y creo que es algo importante. Dice la Palabra de Dios así, Ezequiel 37, del 3 al 6. Luego me pregunto, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor Soberano, respondí. Solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos. Escuchen la Palabra del Señor. Esto dice el Señor Soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir y les pondré carne y músculos y los recubriré con piel y pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Amén. Quiero invitarte a que me ayudes a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Que me permites estar en esta hermosa iglesia, Divino Redentor. Habla a nuestros corazones. Ministra nuestras vidas. Y permítenos que tu Espíritu Santo, Señor, sople en nosotros vida. Y que nos des revelación de tu palabra y ayúdanos a caminar cada día más en tu gracia y a través de la fe que es, Señor, lo que nos mantiene nuestros ojos puestos en ti, Señor, el Autor y Consumador de nuestra fe. Si algo está sucediendo en nuestro corazón, Señor, Padre, sopla, Señor, esa vida para que los huesos, Señor, recobren ese espíritu y puedan resucitar en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Alguien denle un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa tarde. Porque Él merece toda la gloria y Él merece toda la alabanza. Mire, yo quiero decirle, ¿cuántos de aquí hemos escuchado o alguna persona hemos escuchado hablar maldiciones? Yo no sé cuántos han escuchado hablar a personas muertes, yo no sé cuántos han escuchado a otros hablar palabras que condenan más que palabras que bendicen. Y creo que el mundo tiene ese lenguaje de poder maldecir a otros o tal vez traer condenación a otros o tal vez que a la persona que está alrededor, como no me cae bien, yo quiero que a esa persona le vaya mal. Pero en la cruz del Calvario podemos ver a Jesús restaurar por medio de su sangre todas las cosas. En Jesús podemos mirar que no solamente Él fue el creador del cielo, de la tierra, de tronos, de reinos, de gobernantes, autoridades, en el mundo invisible y también en un mundo visible. Pero sobre todos nosotros que en algún momento vivimos de lejos de Dios, separados por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas acciones, tal vez algunos de nosotros por nuestra cultura o por lo que en nuestra vida pasó en cierto tiempo atrás. Pero creo que Jesús soltó palabras de restauración y sopló palabras de vida para aquellos que pudieron aceptarlo hasta este día para que pudieran ser llamados hijos de Dios. Ahora creo que Jesús en la cruz nos enseñó gracia. ¿Cuántos han mirado la cruz y han mirado simplemente gracia y esa gracia abunda para vida eterna? Toda aquella persona que alcanza a mirar la gracia o alcanza a mirar la cruz va a poder mirar únicamente a un Dios que se encarnó y que murió por nosotros y lo hizo simplemente porque su amor, aunque muchos de nosotros no lo merecíamos, en la gracia podemos experimentar a un Dios que nos ama en una profundidad intensa. Y ahí tú y yo hemos sido reconciliados por medio de su gran amor. Esa gracia era el lenguaje que hasta este momento tal vez no conocíamos, pero en la cruz nuestro Señor Jesús se convirtió en el Dios, hermanos, donde a nosotros Dios nos da nuevas oportunidades, oportunidades de vida, oportunidades de restauración, oportunidades de ser, hermanos, de salir de condenación o de maldiciones generacionales. Y yo sé que su misericordia está diseñada para sacarnos, hermanos, muchas veces de muchas tribulaciones. ¿Cuántos de aquí han estado en momentos difíciles? Momentos que a veces nosotros no podemos saber, hermanos, en nuestra desesperación nos sentimos como entre la espada y la pared. Así como cuando un día, hermanos, Jonatán y su paje de armas se sintieron entre la espada y la pared al verse rodeado de tantos filisteos. Creo que muchos de nosotros estamos en circunstancias similares y vivimos en tiempos difíciles. Tiempos donde la ideología de género está, hermanos, tocando sensibilidades a nuestras familias, están adoctrinando a nuestros hijos. Pensamientos humanos que si nosotros no nos damos la oportunidad de poder buscar a Dios en una mayor profundidad, después nuestros hijos no van a querer saber nada de las cosas de Dios. Porque ahora en este tiempo, no solamente la ideología de género está trayendo un nuevo mover y ahora es natural decirle a una persona que es mujer, si él y ella se cree hombre, nadie puede tocar eso en ella. Son cosas y son tiempos difíciles, son tiempos muy peligrosos. Y la iglesia debe de anticiparse a hablar vida más que condenación y muerte. Tenemos que tener las herramientas a través de la palabra de Dios para poder levantar al caído y quitarle el peso de la culpa y de la vergüenza. Y eso es únicamente lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús solamente pudo quitar nuestra vergüenza y quitarnos la culpa. Y creo que de vez en cuando es bueno encontrarnos dentro de una situación tal vez llena de imposibilidades, tal vez llena de muchas incertidumbres y así se encontraba el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel estaba en un tiempo tan difícil y que cuando el Señor le da la revelación y lo llevó al valle de los huesos secos, lo primero que Ezequiel pudo ver o la razón por la cual el Señor lo llevó ahí es porque reconocemos que no tenemos el poder para cambiar la situación. Pero sin embargo Dios nos lleva a esos lugares para entender que el poder de Dios es más grande que nuestro razonamiento y nuestras capacidades. Y Dios nos revela su palabra en nosotros para que entendamos que podemos hacer muchas cosas de manera humana, pero solamente el poder de Dios puede traer vida y vida en abundancia. Solamente el poder de Dios puede resucitar las cosas que estaban muertas y que estaban totalmente en desesperanza. Y yo creo que el Señor puede tener ese poder en nosotros y al profeta Ezequiel Dios lo llevó ahí para reconocer que no tenemos el poder para cambiar esa situación. Pero si tenemos la autoridad para hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa autoridad delegada al Señor en nosotros como iglesia, Dios la ha entregado y creo que la segunda razón es porque nosotros entendemos que Dios es el único hermanos que puede hacer todas las cosas posibles. Él es el único, hay cosas imposibles para el hombre, pero el Señor en su palabra dice, hay algo imposible para mí, hay algo imposible para Dios incluso. Aquel que crea que existe Dios tiene que creer que Él existe porque aquel corazón que se acerca, entonces Dios tiene la autoridad de un corazón que ha aceptado que Dios puede hacer todas las cosas. Y tú y yo tenemos ese poder para poder, hermanos, afirmar la palabra de Dios para soltar vida. Y yo creo que en esta hora vamos a ver tres puntos importantes y el primero de ellos es que cuando comprendemos nuestra condición impotente, será más fácil convertirnos en instrumentos que hablan de parte de Dios. Porque vivimos en un mundo, hermanos, que se está muriendo, totalmente vivimos en un mundo que espiritualmente son como zombies caminantes, están yendo del trabajo de un día para otro en su rutina diaria, muchos están viviendo de maneras desesperadas, hermanos tratando de ganar mucho dinero, otros metidos tal vez en vicios, tal vez en otras circunstancias que nos separan de familia, separan de su esposa, de su esposo y están viviendo únicamente, hermanos, sin tener un sentido ni valor en la vida. Pero Dios está buscando personas que dependamos totalmente de Él, personas que aprendan a creer en Él y que simplemente podamos obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Porque la palabra de Dios es nuestro manual, hermanos, de conducta, es nuestro manual que nos hace encaminarnos a las bendiciones, a las promesas. Y creo que el único que puede devolver el aliento de vida en alguna situación en nosotros es solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede darle oportunidades al caído y oportunidades a aquel que vive en pecado. Solamente es Él, nosotros no tenemos esa autoridad, no solamente nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios, pero el que hace todas las cosas posibles y en las circunstancias sobrenaturales se llama Jesucristo de Nazaret. Él pagó el precio por nosotros en la cruz. Él pagó el precio, hermanos, y cuando miramos la gracia, hermanos, sobreabundando en este tiempo, y miramos su espíritu moviéndose en nuestros corazones, tú y yo no tenemos que dejar de ser personas que no puedan dejar de alabar al Señor y de mirar las nuevas oportunidades que tenemos. Tenemos oportunidades tan grandes en Jesús, que cada día es una nueva oportunidad para darle honra y darle gloria al Señor. Ahora, cuando esto sucede, hermanos, y podemos mirar que solamente Dios puede soplar aliento de vida, hermanos, Dios nos da el privilegio de ser parte de ese gran milagro. Y tú y yo, hermanos, tenemos la gran bendición de que entender en la palabra de Dios que cuando morimos a nosotros y dejamos que Él actúe, hacemos lo que su palabra nos dice, entonces hay milagros continuamente en nuestros corazones. Por eso, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, del 49 al 50, dice la Biblia que Jesús dijo, yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna, por eso digo, todo lo que el Padre me indica que diga, eso hablo, dijo Jesús. Y creo que esa autoridad, hermanos, los discípulos de Jesús lo entendieron. Y lo entendieron no en el momento, lo entendieron con el paso del tiempo. Estaban con Jesús, caminaban con Él, ellos vieron cómo Jesús hacía milagros, cómo el Señor partió los panes y los peces. Ellos vieron a Jesús sanar a aquella mujer de flujo de sangre. Ellos vieron a Jesús, hermanos, totalmente sanar a leprosos, a liberar endemoniados. Hermanos, a aquellos cojos que estaban por el camino, el Señor los levantó por el poder de su nombre. Hermanos, pero hermanos, esos milagros para Jesús eran algo natural en el reino de Dios. Era algo natural. Los discípulos de Jesús, el milagro más grande que ellos vieron, hermanos, es que ellos pudieron presenciar a Jesús resucitado. Entre ellos, cuando el Señor murió, fue sepultado y fue resucitado. Lo más maravilloso que ellos vieron es poder ver y presenciar 40 días a Jesús en un cuerpo glorificado y un cuerpo resucitado. Y eso es lo que hacía que los fariseos, hermanos, los escribas tuvieran tanto temor. Porque aquel Jesús que se predicaba en aquel tiempo tenía autoridad y no solamente autoridad de palabra, tenía autoridad del reino de Dios. Ahora tú y yo que nos podemos acercar a esa autoridad, a esas palabras de Jesús, Creo que nos indican que Él, hermanos, nos quiere entregar esa autoridad como iglesia. Y creo que en esa misma vida, hermanos, donde Él entregó su sacrificio por nosotros, en esa condición de pecado y de muerte, nos regaló la vida a través de la cruz. Tú y yo somos reconciliados por un gran amor. Un amor que no entiende el mundo. Un amor que no lo conoce. Un amor que se resiste hasta estos días de poder, hermanos, volver a nuestro corazón a Dios y poder reconocerlo como el único y suficiente Salvador. Pero Dios no necesitaba, hermanos, escuchen bien lo que le voy a decir. Dios no necesitaba para Él hacer milagros. Pero decidió, hermanos, a través de la obra de Jesucristo en la cruz, compartir su poder con nosotros. Y ese poder que tiene su iglesia, es para que nosotros entendamos que nosotros somos sus manos y somos su voz. Somos sus pies. A donde quiera que vayamos, nosotros podemos hablar y testificar, hermanos, de la palabra que somos testigos del poder de Dios en nuestra vida. Y mi vida da testimonio de lo que Él ha hecho ante muchos testigos y de donde el Señor nos ha sacado. Muchos de nosotros éramos los valles de huesos secos hace mucho tiempo. Muchos de nosotros, nuestro corazón estaba tan seco como una naranja que se cae y cuando se desprende del fruto y queda a tierra y pasa el sol y pasa las temporadas. Si esa naranja como no está conectada, hermanos, a la rama, hermanos, no tiene vida y con el tiempo se pudre. Muchos de nosotros así estamos. Cuando no estamos conectados a la rama, hermanos, a Cristo, a la palabra de Dios, muchos de nosotros empieza a menguar esa vida espiritual y esa vida eterna que Él depositó en nosotros. Porque nosotros continuamente necesitamos del soplo y del aliento del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque lo que nos mantiene con vida y resucitando nuestros seños es el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso, venir a la iglesia es parte importante para mantenernos en un tiempo fortalecidos en el Señor. Pero venir a la iglesia no lo es todo. Escuche eso. Usted se conecta a la rama que es Cristo. Pero usted mismo debe de tener hábitos que fortalezcan su vida espiritual. Hábitos que nos hacen profundizar en tener un tiempo profundo con Jesús. A eso nosotros le llevamos la oración, el alimento básico que cada cristiano necesita tener. Cómo es que los huesos secos pueden recibir autoridad, hermanos, en nosotros cuando los huesos secos, hermanos, entendieron por la palabra de Dios y el profeta soltó esa palabra. Ahora, entendieron que solamente alguien que tiene profundidad e intimidad con Cristo puede tener un tiempo de restauración y de resucitarnos porque Él, la oración produce lo que tú y yo no entendemos. La oración, hermanos, da vida a los huesos secos. La oración produce un tiempo de un cambio nuevo en nuestros corazones. Y eso es lo que el profeta Ezequiel pudo mirar y lo que el Señor le ordenó que pudiera decir fue la manifestación de lo que nosotros no conocemos. Pero que es tan necesario profundizar en los tiempos íntimos para conocer el corazón de Dios. Solamente ahí tenemos revelación. Solamente ahí el logos de la palabra se revela en nosotros. Solamente ahí podemos tener el rema de la escritura en nuestro caminar continuamente. Solamente ahí el Espíritu Santo revela sus designios y propósitos a aquellos que el Señor está mandando para predicar su palabra. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos que tener ese hábito de orar continuamente, de leer la palabra de Dios de manera profunda. Y creo que el Señor nos está llevando a un tiempo donde su Espíritu Santo quiere más acciones, hermanos, hermanos. Y quiere más de nosotros para predicar su palabra. Usted voltea a ver a su comunidad y vea cómo la comunidad tiene tanta necesidad de Jesús. Usted voltea a ver a sus vecinos y usted va a poder mirar cuánta necesidad hay de Cristo Jesús. En el Evangelio según San Marcos 16 del 15 al 20, dice la palabra de Dios. Entonces les dijo, y Jesús les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y luego dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Pondrán, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes, predicando y enseñando al Señor y actuaban por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Alguien que es testigo del Señor, siempre habéis señales y milagros que nos siguen. Porque hermanos, no predicamos el nombre de cualquier persona, predicamos el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre tiene autoridad arriba del cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Hay autoridad en el nombre, hermanos, que es sobre todo nombre. Y toda, hermanos, potestad y autoridad sabe que en el nombre de Jesús hay poder. Pero si nosotros andamos con pensamientos de que no lo voy a lograr, yo no voy a poder. ¿Será que el pastor se equivocó conmigo? Yo no tengo la capacidad, yo no tengo la habilidad. Hay excusas continuamente en nuestras vidas y ponemos límites cuando Dios quiere sacarte de ese lugar para ponerte y llevarte a lugares mucho más grandes que tú te imaginas. Cosas que solamente, hermanos, a través del Espíritu podemos discernir. Hay cosas que no imaginamos que puedan suceder, pero solamente suceden cuando alguien entrega su corazón al Señor y decide entregarle verdaderamente lo que Él nos está pidiendo. Cuando tú comprendas que mi condición impotente, hermanos, es nada para el Señor, entonces es más fácil que tú te conviertas en un instrumento que hable de parte de Dios. La pregunta es, ¿por qué a veces nos cuesta trabajo hablar de parte de Dios? ¿Por qué a veces alguno nos da vergüenza hablar de parte de Dios? ¿Por qué a veces nos detenemos de decirle a nuestros compañeros de trabajo, hermanos, que yo soy un seguidor de Jesús? ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente en su corazón tal vez todavía usted no ha reconocido a Jesús totalmente en su vida. Pero el Señor, yo siento que el Señor quiere llevar a su iglesia a un tiempo profundo en la intimidad del Espíritu. Lo segundo que quiero hablarte el día de hoy es que donde hay vida hay restauración. Y hay mucha gente que está caminando con tantas dudas y está caminando con tantas incógnitas. ¿Sabe que la palabra restauración significa reparar algo y ponerlo en el estado bueno y saludable que tenía antes? Un niño puede agarrar algo y destruirlo, pero cuando el Señor hizo algo en nosotros, cuando el Señor agarró el barro y de ahí nos formó, del polvo, Él nos formó, hizo una obra totalmente perfecta. Tú y yo somos la obra más perfecta que Jesús hizo. Pero el pecado corrompió la obra perfecta del Señor. Y ese pecado, hermanos, que ha gobernado muchos durante mucho tiempo, el Señor ahora quiere restaurar y repararlo y ponerlo saludable en la posición que le corresponde como hijo de Dios. Ahora, Dios tiene el poder para restaurarte. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos saben que Dios tiene el poder para restaurar lo que estaba perdido o lo que está contaminado? Dios tiene el poder para hacerlo. Dice el libro de Lucas 11 del 8 al 10, el que pide recibe y todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Pero por qué el escritor nos menciona esto? ¿Por qué Lucas lo menciona? El que pide recibe, el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Porque muchos de nosotros no hemos tenido la capacidad de poder, hermanos, pedir conforme a la voluntad de Dios. Nos gusta pedir de muchas maneras conforme a mis necesidades, pero no a la voluntad de Dios. No nos gusta, hermanos, hacer lo que el Señor quiere hacer. Y el Señor va a hacernos atravesar diferentes valles donde va a haber mucha gente que tal vez esté como los valles de los huesos secos. Y el Señor nos envía ahí aunque no nos guste. Es como Jonás que un día el Señor lo mandó a Nínive y él no quería ir, pero había un propósito de Dios para esa ciudad. Aunque el profeta no lo entendía porque conocía a los asirios, en Nínive tenía un propósito totalmente en Dios. Y aunque algunos de nosotros nos resistimos, a veces Dios tiene que pasarnos a nosotros por diferentes valles donde Dios lo que restaura primero es un corazón que tiene que ser usado para hablar en nombre de Jesús. Alguien que tiene autoridad del reino primero fue restaurado primero. Alguien que tiene poder de la gracia de Dios tuvo que haber sido restaurado y haber tenido un tiempo glorioso de un encuentro poderoso con Dios. Dios no usa únicamente a alguien, hermanos, por traer un mensaje a una nación, a una persona. Dios lo hace con un propósito profundo. Primero te habla a ti como persona porque en los propósitos de Dios nos hace entender sus tiempos. Y los tiempos de Dios, hermanos, son totalmente perfectos. Tiempos, hermanos, donde tal vez gobierna la maldad y eso lo hemos visto durante mucho, mucho tiempo y muchos siglos. Pero llegó el tiempo en que Él se tuvo que encarnar para que la gloria del Señor fuera manifestada. A veces pedimos mal, a veces pedimos, hermanos, sin tener, hermanos, la conciencia espiritual de lo que Dios nos está diciendo. Queremos recibir y recibir y yo quiero, Señor, yo quiero. Háblame a mí, háblame a mí, háblame a mí, pero no pedimos conforme a su voluntad. Y cuando el Señor te dice, hey, estás listo para ir a las naciones, hey, estás listo para abrir un grupo pequeño, hey, estás listo para poder predicar mi palabra. Muchos decimos muchas excusas. Queremos comodidades, pero no queremos, hermanos, lo que es afuera de la comodidad de nuestros hogares para predicar el reino de Dios y su justicia. Porque el reino de Dios no es comida, ¿qué? Ni bebida, dice la palabra de Dios. En el reino de Dios va a haber trabajo, va a haber esfuerzo y tú y yo tenemos que prepararnos. Y creo que no hay nada que Él no pueda restaurar y creo que no hay nada que Él no pueda perdonar. Y yo creo que decirte que si realizamos la obra de Dios en nosotros, podemos mirar lo que el Señor tanto quiere para nosotros. Yo quiero preguntarle a esta iglesia, yo quiero preguntarle a esta iglesia, ¿cuántos están dispuestos a que el Señor pueda usar su vida? Levante su mano aquí, ¿cuántos están dispuestos? Pastor, yo quiero que voltee a ver, por favor, voltee a ver, porque son pocos los que, hermanos, son pocos los que pueden tomar el reto de ser usados. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, escuche eso, el Señor tenía más de 72 discípulos. Y cuando el Señor eligió de los 70, porque llamó a muchos, el Señor solamente eligió a 12. ¿Por qué? Yo me hice la pregunta, ¿por qué el Señor elige a 12 si tenía 72? No los 72 juntos eran más fuertes que 12, pero es que en el corazón de los otros no había un llamado específico de parte de Dios. Y 12 iban a poder cumplir el propósito de Dios hasta este tiempo. Algunos hasta criticaban al Señor. En alguna ocasión Jesús estaba exponiendo un tema y algunos de los discípulos atrevieron a criticar a Jesús, que qué difícil era entrar en el reino de los cielos. Y cuando el Señor les reveló la Escritura, dice que uno a uno, de dentro de los 70, empezaron a abandonar a Jesús porque el reino de los cielos era tan complicado en corazones egoístas. No se trata de posiciones, no se trata, hermanos, de lugares de autoridad, se trata de lugares de servicio, corazones humildes y corazones deseosos de predicar el Evangelio de salvación. Cuando Jesús se dio cuenta que uno a uno de los 70 empezaron a dejarlo, Él miró a los 12 apóstoles y le dijo Jesús a ellos, también ustedes me van a dejar, también ustedes me van a dejar. Y creo que el Señor trae una enseñanza para cada uno de nosotros, porque donde hay vida siempre hay restauración, pero donde hay vida quiere decir que hay discípulos que predican el mensaje que trae restauración. El Señor no puede hacerlo totalmente solo. Él usa a nosotros, nos usa a su imagen y a su semejanza para predicar su palabra. Y creo que en la Biblia vamos a encontrar que los escribas y los fariseos trajeron a Jesús, escuche esto, una mujer sorprendida en adulterio. Y ellos estaban listos para pedrearla como era de costumbre en aquella época, y según lo especificaba la ley de Moisés. Y lo que ella merecía según la ley por el pecado cometido era que ella fuera a pedrearla. Y los fariseos, hermanos, estaban probando a Jesús en medio de su corazón. Querían probar lo que verdaderamente había, si Él realmente conocía la ley. Para ver si Jesús realmente estaba predicando realmente la palabra de Dios, sobre todo la ley, y si no se salía fuera de los parámetros de la ley. Y cuando ellos probaban a Jesús, esperaban una respuesta obvia para también, no solamente apedrear a esa mujer, sino para apedrear también a Jesús. Escuche la trampa que pusieron en Él. Le pusieron la trampa de mandarle a la mujer, porque no querían apedrear únicamente a la mujer, sino querían apedrear a Jesús por predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Porque Él hacía entender que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el que había mandado para restaurar las cosas en la casa de Israel. La verdadera esencia de los fariseos y de los escribas era apedrear a Jesús más que aquella mujer. Pero sin embargo, la sabiduría de Jesús resultó en una restauración, no solamente para una mujer, sino a conciencia de los escribas. Porque el Señor siempre tiene algo diferente que enseñarnos continuamente. Y resultó en esa restauración a quien estaban a punto de apedrear y la confrontación a quienes ellos creían en su derecho de hacerlo, el Señor la defendió, no la condenó, sino que la perdonó y le dio una oportunidad de comenzar otra vez. Jesús, vete y no peques más, vete y no peques más. Y las palabras tan poderosas de autoridad les dijo, aquellos que estén libres del pecado, que avienten la primera piedra. Ellos querían ver que Jesús actuara como ellos. Y nosotros no estamos llamados para poder actuar como el mundo actúa. Tenemos que amar más, hermanos. Tenemos que perdonar más, tenemos que abrazar más a nuestros hermanos en la fe. Tenemos que ayudar al prójimo. Tenemos que ser más misericordiosos. Tenemos que anhelar más el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que, hermanos, compartir más el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Vete y no peques más. Es una palabra de autoridad para nuestros corazones. Una oportunidad de vida, porque donde Jesús se planta, ahí siempre va a haber vida. Y va a haber vida en abundancia. Y creo que fueron sus palabras de gracia para que su vida fuera transformada. Y la condición de esta mujer estaba socialmente y psicológicamente. Había un sentimiento de rechazo. Espiritualmente condenada, moribunda en las promesas de Dios. Y la palabra de Dios dice entonces, Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Porque cuando hay palabras de autoridad, hermanos, el Señor avergüenza a nuestros enemigos. Donde hay palabras de autoridad, hay un poder del Reino de Dios. Y siempre el Señor nos va a librar, hermanos. Nos va a sacar de la boca de los leones o nos va a sacar de un infierno como Misael, Asarías y Ananías. Aún del horno de fuego y ni uno de ellos te condenó, le dijo Jesús a la mujer. Ni uno, Señor, dijo ella. Entonces yo tampoco le digo a Jesús, vete y no peques más. Hay algo tan hermoso que es la palabra de Dios en nosotros. Pero tenemos que reconocer esa autoridad de Dios en nuestro corazón. También cuando perdonó y restauró a un hombre llamado Zaqueo, un jefe de publicanos. Quien era cobrador de impuestos y usaba su posición para robar a muchos. Y creo que Zaqueo subió a un árbol para ver pasar a Jesús. Pero era algo que todos hablaban, escuchaban hablar a Jesús. Pero él no quería quedarse sin saber de quién era Jesús. Y Jesús lo identificó del medio de la multitud. Y le dijo que, le gritó cuando él lo vio ahí, lo sorprendió. Algo que le llama a Jesús es cuando tenemos la intención creativa de llamar la atención de Jesús. Pasó con la mujer de flujo de sangre dentro del medio de todos. Hermanos, en una condición de impureza. O que estaba, no podía ella salir ni tocar a otros por hacerlos impuros. Y entre medio de ellos se tocó y ella en su corazón dijo, si yo solamente tocara el borde de su manto. Pero lo dijo en su corazón, en la profundidad íntima de su oración. Y cuando ella tocó el borde de su manto, Jesús se para y dice, alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Y alrededor de los discípulos dicen, Jesús. Estamos como en el metro de la Ciudad de México y preguntas, ¿quién me ha tocado? Aquí vamos todos pegaditos. Como marcha de procesión en el Zócalo. Así vamos y dices, ¿quién me ha tocado? Y el Señor dijo, es que poder salió de mí. Y es que cuando hay un corazón lleno de fe, no importa tu condición. Hay autoridad en el reino para sanar lo imposible. Cuando Saqueo estaba en aquel árbol, hizo lo imposible de ser un hombre chaparrito. Se subió en un lugar donde él pudiera ver a Jesús, pero el Señor lo miró primero a él. Y lo llamó por su nombre. Y le dijo, Saqueo baja, porque esta noche voy a cenar contigo. Dios mira lo que él mira, lo que el hombre no mira. Él mira las intenciones de nuestro corazón. Pero hay veces que le tenemos que decir al Señor, hey, estoy aquí Señor. Hey, mira, yo quiero conocerte. Y tenemos que hacer cosas extraordinarias para que él mire mi condición. A eso le llamamos fe. Las cosas extraordinarias que pueden llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo. A eso le llamamos fe. Y creo que la mayor restauración en la vida de Saqueo es que el Señor cambió la actitud de su corazón. ¿Cuántos necesitamos que el Señor cambie la actitud de nuestro corazón? Algunos tenemos una condición de un corazón pesimista. Un corazón triste. Afligido. Un corazón lleno de ansiedad. ¿Sabe que la enfermedad del siglo ya no es ni el SIDA ni el cáncer? ¿Sabe cuál es la enfermedad más peligrosa en este tiempo? Se llama ansiedad. Hay muchos casos de ansiedad. Mucha gente que vive, hermanos, atada a un espíritu de ansiedad. En México hemos tenido muchos casos de hombres y mujeres llenos de ansiedad. Y sabe cómo el Señor las ha restaurado. Por medio de la adoración. Mi padre fue el caso de vivir un caso de ansiedad. Y eso que después de tantos años en el Evangelio vivió un cuadro de ansiedad. Donde todo le daba vueltas. Donde le daba vértigo. Donde tenía temor de salir a la calle. Donde se sentía inseguro. Y yo le dije, papá, un hijo de Dios no puede vivir de esa manera. Y yo creo que a través del poder de Dios y tu adoración puede salir de eso. Y mi papá empezó a adorar a Dios como nunca en su vida había adorado. Y empezó a tener una libertad de adorar a Dios, hermanos, de buscarlo. Y el Señor, ¡pum! Lo liberó de esa ansiedad. Porque su corazón estuvo dispuesto a pagar el precio de llamar al Señor por medio de la fe. ¿Alguien necesita fe en este día? ¿Alguien necesitará fe en este momento? Yo no sé y no conozco, hermanos, a ninguno de ustedes. La primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pero tal vez alguien se encuentre en esa situación. Y yo vengo a decirles que el Señor puede soplar vida el día de hoy en sus corazones. Y el Señor puede restaurar sus vidas de una manera como lo hizo con saqueo. Que nunca esperó que el Señor lo hiciera. Sin embargo, Él lo hizo y cambió la trayectoria de su vida. Y ahora Él mostró que era una persona diferente. Y le dijo, Jesús respondió. La salvación ha venido hoy a esta casa. Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. No vino a buscar a los santos. No vino a buscar, hermanos, a los perfectos. Vino a buscar a los perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, donde se produce vida y restauración, hay promesas. Donde se produce vida y restauración, hay promesas. Y creo que Jesús, antes de irse a los cielos, hizo la promesa de nunca dejarnos huérfanos. Y creo que así como prometió enviar a su Espíritu, a quien llamó al Consolador, prometió que el Espíritu Santo nos mostraría todas las cosas y nos recordaría todas sus palabras dichas. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. Su Espíritu está con nosotros. Y creo que sin la presencia del Espíritu Santo, no podríamos llevar la clase de vida que la que habla el Nuevo Testamento. Una vida llena de gracia. Una vida llena de autoridad. Una vida llena de restauración. Una vida libre de condenación. Una vida llena del Espíritu Santo. Porque esa es la promesa y es la importante para nosotros. Que Él prometió estar con nosotros todos los días. Y que Él prometió habitar en nuestros corazones. Y que Él prometió levantarnos para sus propósitos. Más allá de lo que nosotros entendemos. Y esas promesas se encuentran aquí. No se encuentran en otro manual, en otro libro. Se encuentran en la palabra de Dios. Él prometió que nosotros pudiéramos tener libre acceso a la presencia de Dios. Él prometió estar con nosotros todos los días para darnos vida y vida en abundancia. Él prometió. Hermanos, la Biblia nunca nos dice que Él no nos dijo que no íbamos a pasar tribulaciones ni pruebas. Al contrario, la Biblia nos enseña que íbamos a pasar por diversas pruebas y diversas tribulaciones. Pero que la victoria la íbamos a tener en el nombre del Señor. Porque cada tribulación y cada prueba son temporales. Porque el reino de los cielos es eterno. Y lo que vivimos en esta tierra es temporal. Y lo que vivimos aquí nos enseña a poder mirar cada día más la gracia de Dios en nosotros. Nos fortalecen las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Cada prueba que pasamos nos ayuda a entender el carácter de Jesús. Aunque no nos guste. Algunos no nos gusta la manera en que Dios nos habla. Hermanos, pero si lo hace de esta manera es porque Dios está tratando contigo. Y está tratando con tu carácter. Está tratando con tu mentalidad. Y tal vez Dios quiera hacer algo extraordinario en cosas ordinarias. ¿Escuchó eso? Él quiere hacer algo extraordinario en cosas ordinarias. Tóquese. Tóquese. ¿Estamos hechos de qué? ¿De carne y qué? Y hueso. Esto un día, hermanos, va a morir. Pero la perfección del Señor no muere. Y la eternidad que puso en nosotros. Un día, hermanos, veremos al Señor cara y cara. Tal y como Él es Él. Y le vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Y a Él sea toda la alabanza. Y creo que no estamos inaccesibles, hermanos. A ese poder del Espíritu Santo. No estamos, hermanos, tan lejos. Porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Nos guía. Nos enseña todas las cosas. Nos hizo el templo vivo de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu quien nos recuerda. Y ayuda constantemente a confiar. Cada una de las promesas que Dios nos ha dejado. Y su obra tan profunda. Y debemos de actuar para que la gloria del Señor se manifieste. Para que la gloria de Dios se manifieste. Y es el Espíritu Santo quien confirma la palabra de Dios en nuestros corazones. Es lo que le da vida a las cosas que están muertas. Por eso cuando el profeta Ezequiel. El Señor lo lleva al valle de los huesos secos. El Señor le dijo habla. Habla por medio de mí. Suelta la palabra. Y dile a los huesos secos que tengan vida. Y hoy en este día. Este tiempo hermanos. Hay muchos que están en los valles de huesos secos. Y tú y yo. Somos aquellos que tenemos la palabra de poder. La palabra de autoridad. Para cambiar el rumbo de huesos. Que se están muriendo. Sin fe y sin esperanza. Pero la gloria sea al Señor. Porque el Señor está levantando a su iglesia. Para que su nombre totalmente sea glorificado y exaltado. Y corazones que se estaban muriendo. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso? Más fuerte ese aplauso al Señor en esta noche. Yo quiero terminar diciéndole que la gente necesita más amor. Necesita más misericordia. Necesita más hermanos sinceridad. Necesita más intimidad. Y creo que esta iglesia del Divino Redentor. Hermanos tiene una gracia especial de parte de Dios. Esta iglesia no fue constituida únicamente por el deseo de un hombre. Sino fue constituida por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que lo que Dios está haciendo con esta iglesia. Será mucho más grande de lo que tú te imaginas. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Y yo quiero preguntarle a los que están aquí. ¿Cuántos quisieran que el Señor nos hable en esta noche? ¿Cuántos quisieran que nos volviera a pasar nuevamente por el valle de los huesos secos? Y dejar que el Señor sople vida. Y dejar que el Señor nos hable y nos ministre en nuestro corazón. Y que la gloria únicamente sea para nuestro Señor. Tal vez alguien necesitaba hermanos que el Señor o necesita que el Señor nuevamente vuelva a soplar. Y si alguien está avivado, deje que el Espíritu Santo sople una vez más para que el fuego no se apague. Para que el pábilo no humee, sino que se acerque al fuego. Para que la gloria del Señor se siga manifestando. ¿Me puede ayudar a ponerse de pie en el nombre del Señor? ¿Me puede ayudar a ponerse de pie en el nombre del Señor?